Música Ya subiré tu vida, ya me enteré de todo Tus amigos y a ti no dejo no te encontrarán Y en lo que tú me dices yo sé que estás mintiendo Y a mí que si te quiero me tienes por demás Tuvimos un pasado tan bello como nadie Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tú has tenido la culpa que todo terminara Échase por el suelo lo que sufrí por ti Música 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 Ahora ya no quiero saber nada de nada Se me amargo la vida por culpa de tu amor Música Muy malas actitudes las tengo perdonadas Contigo ya no vuelvo, volver sería un error Música Tuvimos un pasado tan bello como nadie Música Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Música Tú has tenido la culpa que todo terminara Échase por el suelo lo que sufrí por ti Música Música Vimos un pasado tan bello como nadie Música Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Música Tú has tenido la culpa que todo terminara Échase por el suelo lo que sufrí por ti Música Música Música